Bueno, para este poco de cocidita vamos a la ensalda, una corona, un vinagre, un hígado de maíz, ajo, aceite y sal. Esta cocidita ya está sazonada, los dos son los que preparé. Tenemos ya esta lera lista, vamos a proceder a esta plaza aquí. Bueno, ya que hervió un poco, se costó un poco, vamos a hacer un poco. Vamos a proceder a hacerle los ingredientes, empezamos con maíz, yo la he hecho con todo el agua, aquí le va un poco más de sabor, que nos quede unión un poquito. Le voy a echar cuatro doña gallina, porque no tocó llevar el rinocchio para un pinón, o sea que van varias personas. Y vamos a proceder a echarle un poquito de ajo, un poquitico poco. Ok, vamos a proceder también a echarle un poco de sabor. Aquí tenemos, por aquí. Señores, ya vamos a empezar a echarle el arroz, lo que viene como se ve, es un arroz. Vamos a echarle tres casas de arroz. Un, dos. Y ya está mi loco de cosquillita hecho. Yo lo quise acompañar con un poco de aguacate, pero es opcional. Ahí está, señores, eso está delicioso, así como se ve, sabe. Súper fácil. Ya saben.